Ellos se fueron para China a vivir siete meses, a encontrar, a buscar ideas de negocios porque traen la vena de emprendimiento desde pequeños y ellos nos van a contar la historia. Sebastián Molina, ¿cómo fue la historia de cómo nació Enmedio? Bueno, Enmedio nace, antes de irnos para China, nace en una salida a comer entre varios amigos y varias amigas en donde lo que queríamos era lavarnos los dientes después de la comida. De ahí sale una idea de negocio, la idea de negocio es poner máquinas dispensadoras de cepillos de dientes desechables alrededor de todo el país, sobre todo en los sitios públicos y nos damos cuenta que los fabricantes de este tipo de artículos son los chinos, tanto los cepillos de dientes como los dispensadores. Eso nos hace crear un vínculo con China, empezamos a importar las pantallas, empezamos a poner, perdón, los dispensadores, empezamos a ponerlos alrededor de los diferentes puntos a nivel de Antioquia y en ese momento nos damos cuenta de la gran capacidad que tiene China de producir artículos baratos. En ese momento empezamos a estudiar sobre China, nos interesamos mucho sobre este país y nos vamos para China a emprender un viaje en el cual tenía dos objetivos, uno a aprender mandarín y otro que era buscar ideas de negocio. Sí, así es bueno. Entonces llegan los tres a China y ¿qué pasó allá? Pues lo primero es que esto fue hace 10 años, hace 10 años China era completamente distinto a lo que es hoy, era mucho más orientalizado y todavía no tan occidentalizado. Nos vamos, lo primero que hacemos es buscar dónde estudiar mandarín, encontramos dónde estudiar mandarín y salimos a buscar dónde íbamos a vivir. Vimos más de 13 apartamentos en dos días, nos trataron de tumbar por ahí 10 veces porque no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando. La comunicación con los chinos era prácticamente imposible porque el inglés no nos cuadraba, ni el de ellos ni el de nosotros. Hasta que encontramos un apartamento, empezamos clases de mandarín, empezamos a evolucionar en el mandarín. Lo que hacíamos era todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde ir a estudiar mandarín, aprender mandarín y después a las 3 de la tarde íbamos a cualquier tipo de feria. En Shanghai hay ferias diferentes todos los días, había ferias desde artículos promocionales para empresas, automóviles, pantallas, publicidad y dentro de las miles y miles de ideas que íbamos obteniendo, lo que hicimos fue que conseguimos un tablero y íbamos escribiendo las ideas. Después de mucho tiempo, a los 4 meses, empezamos a filtrar esas ideas y finalmente nos quedamos con 3 ideas. A esas 3 ideas les hacemos plan de negocios completo a cada uno y finalmente nos enfocamos a una que nos apasionaba, que es lo que hoy en día es el medio. Ahí nace, digamos que el medio. Bueno, Daniel, ¿qué recuerda especialmente de ese viaje a China? Bueno, varias cosas. Realmente el choque cultural con China fue muy duro para los 3, sobre todo al principio, no poderse comunicar fue muy difícil, la comida nos dio un poco duro también, o sea, la cultura es completamente distinta y fue un poco difícil al principio. Obviamente tenemos 80 mil historias al respecto, pero algo muy interesante con relación al medio es que en el edificio donde nosotros vivíamos, en el ascensor, en el primer piso había una pantalla de una compañía que es como un en medio, pero obviamente muchísimo más grande que estaba en China y la realidad es que tuvimos un en medio en nuestras narices durante los 6 meses y solamente hasta el final fue que nosotros caímos en cuenta de que esto puede ser una idea muy interesante. O sea, estuvimos 6 meses buscando ideas, ideas, ideas y todos los días que llegamos a la casa por la tarde teníamos una pantalla publicitaria en nuestro apartamento ahí y como que solo hasta el final dijimos esto puede ser interesante, esto no existe en Colombia, esto tiene un potencial muy importante que podríamos evaluar. Así que, ¿cuál sería el resumen de todo eso que pasó en China? No, pues en China, en cuanto a la comida, por ejemplo, probamos todo lo que había para probar comimos perro, comimos culebra, escorpiones fritos, comimos, bueno, anjas de rana comimos feto de pollo como al vapor Bañado en salsa soya No todo nos gustó, pero todo lo probamos conocimos, conocimos más de 15 ciudades en China hicimos algunos amigos, aunque la comunicación era muy difícil la comunicación era complicadísima entonces nos tocaba al principio entre mímica y un poco de inglés ahí porque los chinos tampoco es que hablan mucho inglés entonces nos tocaba pues entre mímica hacernos entender y negocios eso es el resumen de China realmente fue un seis meses de aprendizaje constante uno aprende sin ser consciente que está aprendiendo de una cultura nueva de negocios de una forma distinta de hacer negocios la forma en que ellos valoran la amistad en los negocios es muy interesante entonces fue una experiencia muy enriquecedora realmente Bueno, ahora sí nos regresamos de China a Colombia y nace en medio ¿Cómo fue ese comienzo y esa evolución, Sebastián? Bueno, en un principio en medio nace con 30 pantallas en el Parque Lleras un capital inicial de nosotros tres con los ahorritos que teníamos de 25 millones de pesos esas 30 pantallas las instalamos en el Parque Lleras y empezamos a conseguir clientes eso nos empieza a generar una inercia dentro del flujo del negocio y a los tres meses, cuatro meses pedimos 100 pantallas y a los seis meses nos vamos y abrimos operación en Bogotá en ese momento ya se nos amplía como el panorama tanto de clientes como de cobertura ya teníamos 100 pantallas en Medellín después nos vamos a Bogotá abrimos otras 100 pantallas y empieza un flujo distinto ya así de anunciantes y del negocio como tal un año después vamos y abrimos la Plaza de Cali y en ese momento digamos que viene una parte muy muy importante en la historia del medio y es que en el 2008 tenemos la primera crisis llega el mundo se iba a quebrar supuestamente en octubre del 2008 nosotros ya teníamos unos contratos con unos clientes ya habíamos hecho unos pedidos de pantallas y esa crisis casi que nos lleva a una quiebra afortunadamente montamos un plan para para digamos que para estar preparados para lo que se venía lo llamamos el plan 300 el plan 300 consistía en conseguir 300 millones de pesos como fuera porque eso nos daba digamos que el pago de las pantallas que ya habíamos traído y unos mesesitos de operación el plan 300 resulta que es tan exitoso que termina siendo el plan 500 conseguimos un poquito más de capital de lo que estábamos buscando y eso nos da ahora gasolina para empezar a crecer y a crecer a crecer y de eso yo creo que es una de las enseñanzas más importantes porque de ahí salimos muy fortalecidos y muy preparados entendiendo que las empresas siguen siendo muy frágiles pero con una buena planeación y digamos que con muchas ganas con muchas ganas y con mucha berraquera uno si puede enfrentar las crisis y salir adelante vamos a hablar Daniel de lo que es las inversiones que capta la empresa el colombiano luego la de axon el tema en devor entonces digamos que esa primera fase que nos contó Sebastián dura los primeros cuatro años es una fase en la que en medio estaba probando un modelo de negocio novedoso y nos sirvió mucho aprendizaje digamos para entender cómo funciona todo este mundo de la publicidad en esos primeros cuatro años como cuando Sebastián abrimos oficina en tres ciudades distintas llegamos a ser ocho empleados y facturamos relativamente poco en ese momento nos damos cuenta entonces que el negocio o el modelo de negocio era exitoso que debíamos llevarlo a un segundo nivel y para eso necesitábamos capital claramente nosotros en ese momento pues no lo teníamos entonces decidimos empezar a buscar un socio estratégico que no solamente nos pusiera el capital para crecer la compañía sino que nos aportara digamos desde el punto de vista de negocio publicitario en esa búsqueda tocamos muchas puertas nos cerraron muchas puertas pero encontramos el colombiano que mostró mucho interés en nuestra compañía y en el 2010 entonces entra el periódico como socio estratégico de en medio adquiriendo una participación y de la mano con ellos entonces en los siguientes años lo que hicimos fue una estrategia digamos de cobertura o sea pasamos de tener 300 pantallas a 2000 pantallas en muy corto tiempo nosotros en los primeros cuatro años ubicamos 300 pantallas y con ellos llegamos a 2000 digamos en el año siguiente contratamos digamos un personal que nos ayudara a soportar todo este crecimiento llegamos a ser alrededor de 50 empleados en ese momento y digamos que colombiano nos apoyó muchísimo en temas comerciales en todo el tema de back office de soporte administrativo legal en personal etcétera luego con ellos cumplimos la segunda fase que duró aproximadamente cuatro años adicionales o cinco años y llega un momento en que en medio está listo para la tercera fase la tercera fase consistía en una renovación tecnológica de nuestro producto tener pantallas más grandes pantallas más modernas pantallas mucho más llamativas y una tecnología que nos permitiera actualizar los contenidos en tiempo real nosotros antes los contenidos se actualizaban manualmente y eso era viable cuando tenías trescientas quinientas pantallas pero cuando llegas a un nivel de dos mil quinientas tres mil pantallas eso ya no es posible es una tecnología que te permite actualizar en tiempo real vía internet todos los contenidos y ahí es cuando decidimos meter un tercer socio que es un fondo de capital privado español que entran como socio capitalista de la compañía del año pasado y bueno estamos en este momento entonces digamos recogiendo los frutos de esa renovación tecnológica que hicimos desde el año pasado Sebastián bueno entonces ¿qué es el medio y cuáles son sus principales servicios? bueno Juan pues el medio hoy está constituido bajo cuatro unidades de negocios todo bajo la sombrilla de la señalización digital tenemos una unidad de negocio que es toda la parte de pauta publicitaria que tenemos dos mil ochocientas pantallas actualmente operadas por nosotros ahí tenemos las dividimos como en diferentes canales entonces tenemos torres empresariales torres médicas gimnasios peluquerías universidades bares restaurantes centros comerciales y supermercados tenemos una segunda unidad de negocio que son canales de comunicación interna para las compañías canales de comunicación propios para público tanto interno como para público externo el público interno mucho para beneficios y recursos humanos y el público externo más en las tiendas de nuestros clientes ahí te pongo un ejemplo con Toto en este momento estamos montando el canal y es un canal que trasciende fronteras de Colombia tenemos una tercera unidad de negocio que es más enfocada a toda la parte tecnológica de activación de marca a través de las pantallas donde tenemos diferentes formatos ahí sí son pantallas grandes realidad aumentada todos los juegos y los aplicativos que podemos desarrollar para nuestros anunciantes y nuestros clientes conectando las marcas con experiencias emocionales de ellas mismas y por último y soportando estas tres unidades de negocio tenemos en medio contenidos que es una productora de contenidos desde donde se generan todos los contenidos valga la redundancia que se transmiten a través del 100% de nuestras pantallas y cuáles han sido esos grandes aprendizajes que hoy le transmiten a los empresarios y emprendedores que ven el programa pues Sebastián Obregón nos va a contar la experiencia en medio y sus enseñanzas bueno Juan pues en esta historia de 10 años de emprendimiento tenemos unos aprendizajes muy desde nuestra experiencia que creemos pueden ser importantes para aquellos emprendedores que estén arrancando el primero y como fue en el caso nuestro es que no hay siempre un momento eureka donde le lleguen a uno las ideas en un sueño para montar un negocio yo creo que las ideas se pueden buscar que fue precisamente lo que nosotros fuimos a hacer a China de buscar esas ideas otra cosa muy importante es por ejemplo que hay una buena sociedad donde los socios se complementen es decir que los socios que monten un negocio no sean los tres comerciales o los tres financieros o los tres técnicos sino que haya un complemento en lo que cada uno sabe hacer para que sean más exitosos recomendamos mucho una triada es decir que sean tres socios porque está comprobado que tres personas es muy bueno para los negocios porque por ejemplo las decisiones se toman más fácil o cuando hay un momento difícil dos entran a apoyar al que está aburrido entonces un muy buen complemento también otro consejo muy importante es saberse rodear muy bien y crear un gran equipo en la compañía cuando uno es un emprendimiento uno arranca con muy poca gente y uno se demora un buen rato en poder crecer en personal entonces es muy importante que toda la gente que uno contrate sea supremamente buena y uno no puede permitirse tener a nadie mediocre en el equipo porque se siente drásticamente eso entonces es muy importante que haya un buen equipo y así mismo es muy importante crear una cultura organizacional muy buena donde la gente realmente se divierte y sea feliz en el trabajo hoy es fundamental ese tema que la gente esté contenta en su trabajo y que todos los días se levante y diga que rico ir a trabajar y ver y y y y y ¡Gracias!